El sábado pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Nuevo León como parte de su agenda de actividades para anunciar a los ciudadanos de esa entidad parte de los proyectos que pondrá en marcha el gobierno federal para el próximo año. Ese día MLO firmó un acuerdo que permite reducir un 20% el impuesto sobre la renta, ISR, y el 50% al impuesto sobre el valor agregado, IVA, en la zona libre colindante con la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, Marco Cortés, presidente nacional del partido Acción Nacional, PAN, calificó como un engaño el decreto de AMLO que otorga un estímulo fiscal del 50% en la tasa del IVA para la zona norte del país. Marco Cortés argumentó que la medida solo beneficia a unos cuantos y no a la totalidad de los consumidores, por lo que declaró, ningún ciudadano común dejará de pagar el 16% de IVA en la frontera. Los únicos beneficiarios serán los intermediarios de la cadena productiva que puedan acreditar el 50% de su IVA resultante, pero el consumidor final, que son todos los ciudadanos, no van. El beneficio mexicano de la zona fronteriza, que no te engañe, que no les den, goto por libre, su medido no beneficio al consumidor final. Través de una reforma legal para que dé certidumbre a la inversión y para que el beneficio sea para todos los ciudadanos en la región fronteriza al norte de México. El presidente del PAN recalcó que la medida anunciada por AMLO tiene limitaciones y agregó que dicha disposición es un hecho vergonzoso de control y paternalismo para que los beneficiarios estén comiendo de la mano del mandatario. Por último, Cortés destacó que el beneficio fiscal puede ser derogado en cualquier momento que AMLO lo decida, por lo que no atrae inversión extranjera al país. Con información de Twitter, el heraldo y el financiero foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!